¿Cómo te va Aldo Mesa? Hola Carlos, igualmente un gusto saludarte. Seguimos con el tema de Acapulco, ahora desde las zonas urbanas. Aquí atención porque el 51.6% de la población del puerto vive en condiciones de pobreza según el propio Coneval. Es en ese otro Acapulco donde se han identificado algunos de los focos rojos del puerto en cuanto a la delincuencia. Pero es también en ese otro Acapulco donde se tejen historias, algunas de dolor, otras de esperanza. Donde lo importante es sobrevivir uno para no ser víctimas de la delincuencia, pero también para no convertirse en victimarios. Hace 11 meses Rebeca sufrió el secuestro de su esposo en la colonia Renacimiento de Acapulco. Fue una mañana de abril cuando caminó a la escuela de su hija mayor, un grupo de adolescentes los interceptó. Eran como 5 para las 7, salimos de la casa, nos metimos al carro, avanzó mi esposo unos metros nada más. Cuando se dejó venir el carro y se bajan dos personas, porque eran tres con la que iban manejando. Y pues bájate del carro, yo le dije no, no te bajes. Pero ahí llevaban armas, armas cortas. Y eran chamacos. Rebeca no volvió a ver a su esposo pese a pagar 60 mil pesos de rescate. En Acapulco existen al menos 78 lugares con altos índices de inseguridad y marginación. Que contrastan con la zona turística según el propio municipio y la Secretaría de Desarrollo Social. Uno de ellos es la colonia Renacimiento, donde sucedió el secuestro del esposo de Rebeca. Es cierto, la imagen de la costera es totalmente diferente a la imagen de las colonias que tenemos en Acapulco. Y eso solamente va a salir adelante con desarrollo social. Las colonias Lalaja y Zapata también están en la lista de las zonas inseguras del municipio. No se trata de un problema que esté en todo el municipio. Se trata de problemas que están identificados claramente en regiones pequeñas, en unas cuantas manzanas, en una parte de una colonia. En esa zona se tejen diversas historias, algunas de dolor, otras de esperanza. En Renacimiento, colonia de 55 mil habitantes y con altos índices delictivos, nació la Orquesta Rehena. Un proyecto musical que surgió para captar antes que lo haga la delincuencia a niños y jóvenes. Estamos en una zona de alto riesgo, como se le conoce aquí en Acapulco. Y bueno, son chicos que de alguna forma no tienen algunas opciones culturales y de actividades. Y lo que hacemos es darles una opción de pasar su tiempo de forma sana. Hasta este parque llegan todos los días 320 menores de entre 8 y 18 años que ensayan y tocan al aire libre entre violonchelos, clarinetes, violines y marimbas. Alejandra y Chucho son parte de la Orquesta Renacimiento. Practican el chelo y reconocen que tocar un instrumento es mejor a cargar un arma o ser reclutado por los grupos delictivos. Vine aquí para que expresara un poco más la música en mi vida, para que la delincuencia no me alcance como le ha pasado a muchos de los jóvenes que hay en mi colonia. Me interesé aquí al venir porque pensé que era muy interesante y aprender sobre la música. Aparte que ya que me gustaba, pero no sabría cómo estudiar y aparte aquí no hay escuelas donde enseñaban casi música que yo quería. Uno de los éxitos de la Orquesta Renacimiento fue interpretar temas junto con Plácido Domingo en un concierto el año pasado en Playa Tamarindos. Desde su iglesia ubicada en la colonia La Laja de Acapulco, donde llegó hace dos décadas el padre Jesús Mendoza reza todos los días por la paz del municipio y para que terminen historias como esta. Esta semana escuchaba a una familia, vinieron los padres a verme, mataron a su hija y ellos creen que saben quién la mató. Fueron con las autoridades, no les hicieron caso. En Acapulco se registraron 1170 asesinatos el año pasado, según el Consejo para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. La primera vez que mataron se llevaron alrededor de 16 muchachos y menores de edad, de acá arriba, de como a cinco cuadras de aquí. El padre Mendoza encabeza un proyecto que atiende las víctimas de la delincuencia. Además recibe orientación del Episcopado Colombiano para establecer una metodología que las ayude. Los obispos colombianos y los obispos mexicanos han tenido una serie de contactos precisamente para que en México podamos aprovechar la experiencia de la iglesia colombiana. Sobre todo la experiencia que tiene que ver con la construcción de la paz. El padre Mendoza dice que nunca imaginó que durante varios meses la mayor parte de las misas que ofició fueran para las víctimas de asesinatos. Ahora recorre las colonias más peligrosas de Acapulco para llevar un mensaje de paz a quienes la han perdido. Así las cosas, Carlos. Tanto autoridades locales y federales reconocen que para regresarle la paz a Acapulco se tienen que atacar dos frentes. Uno, la estrategia y la presencia policial. Pero algo importante también, y es el número dos, la cuestión social en estas zonas pobres para regresarle a todo Acapulco, no solamente a la parte turística, sino también a la otra, esta paz que se necesita. Muchísimas gracias. Hasta luego, Carlos. Aldo.